Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Sí, 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 corre, vete, 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 v ah este wey viene con su mastiff wey viene atras de mi con una mastiff ahhh me cago en todo pero tenemos un bloodhound por ahi si wey de hecho el bloodhound anda por aca wey ahi esta alla wey que tu dices en el techo tu te vas de volada con tu vale caigo donde esta hay uno de aquel lado wey alla va el otro va corriendo va corriendo sin chaleco wey el de la derecha sin chaleco el de la derecha ten cuidado con el de la izquierda este wey ya esta un tiro wey alla esta el otro wey no no lo ves no pues vete wey estaria mejor uno alla arrena hay uno aca ah estan hasta el fondo wey ah le fundie el escudo a uno wey no wey choco una afuera buena vamonos rematalo 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 acá con la ulti con la ulti monti wey pues aqui vivamos wey Inga, su madre. Hay otro loba, güey. Hay dos lobas ahí, güey. Aquí lo tienes, güey. Lo tienes. Mátatelo, güey. No, te vistes violento, güey. Sí. Te vas a la mierda, perro. Que te maten esos güeyes. ¡Ay! 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 ¡Vámonos! ¡No, no lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Estoy a uno de vida. Estoy respirando. ¡Espérate! ¡Cállate, cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y trae una G7, el desgraciado. ¡Vámonos, vámonos, 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 güey! Andan aquí arriba, andan aquí arriba. Allá está, güey, mira. Acá adentro. Acá adentro. Estaba. A la derecha, adentro. Ya bajó, güey. Van por arriba, güey. Van por arriba. Buena, 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 buena. Me curó. Muerto, güey. Buena, güey. Ese tampoco es del juego, güey. Ábrelo, ábrelo. A ver si entra en chaleco morado, güey. Atentos todos. Aquí hay una mirada. Aquí hay otra allá. Agárralo, agárralo. Yo ya no quiero desamor. Yo tampoco, güey. No llevo de... Bueno. Gente. Te dije, güey, ¿ves? Mira, mira, mira. Acá, 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 acá. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Voy, voy, voy. Ya, no tienes nada, güey. ¿Por qué corres? La loba afuera. Muertos, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, güey. Pues quién sabe para dónde se huyeron, güey. Se han deberido para... Míralos, güey. Ahí viene la madre esa. Mírala, 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 mírala. Ya la vi. ¿La viste? Sí, va a caer acá, ¿no? Sí, güey. Ahí cayó. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy, 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 voy. Quiero subirme, güey. Quiero subirme. Va a apuntar tú, güey. Sí. Uy, otra. Otra. Bueno, bueno. Escucho otro. ¿Está contigo? No. Me estoy rematando a esta vieja. Hay otro equipo, güey. Muerto, 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 muerto. Cúrate, güey. Puta madre, güey. Uy. Ay. Por acá, güey. Por atrás, güey. Voy, 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 voy. Por acá, güey. Bajo. Corro. Ya, güey. Está... Está... Bueno, 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 bueno. Estaba ya súper tocadísimo, güey. Su... Es que traigo un pinche chalequito blanco, güey. Pues no más, güey. Es que no. ¿Cómo no? Ah, no, sí. Ya me vieron. Ya me vieron, güey. Es un... Es un señuelo, ¿no? ¿Ya ves? No, güey. Es él. Sí, le bajé. Me dames, güey. Güey, se está curando aquí abajo. ¿Dónde estás? Buena, güey. No, güey. No vengas para ya. Por acá, Rosny. Aquí anda. Ah, qué buena. Mucha rata escopetera. Todo el rato siguiéndome, cabrón. Está abajo de ustedes. Ahí se metió. Sí, güey. Pero aguántame. Estoy jodido, güey. Atrás, Charlie. Güey, llevo a una pinche Mozambique, güey. ¿Qué trae ese dragón, güey? Para dragón. Espárale para que te caigan 30 equipos, güey. Sí, güey. Así como los de ahorita, mira. No, ni disparaste, güey. Te salió. No, ni disparaste, güey. Te salió. Puta madre. Está un perro campeando hasta arriba, güey. Pon tus jumpas para que se vayan para atrás, güey. Ejeción de asiento. ¿Dónde estás, güey? Bueno, estoy escondiendo aquí. Tiene uno Charlie, güey. Claro, bajo. Lo derribó. Allá. Fuera puta, eh. Le ha estado. ¿Le ha otro derribado? Ya está el campero de arriba, güey. Muertos, güey. Pues no sé si vamos solos, güey. Sí, güey. Vamos solos, güey. Ah, no, güey. Viene un team. No, dos team, güey. No, dos team, güey. Buena, 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 buena. Va a salir por tu lado, va a salir de tu lado. Primera sangre. Ah. El detrás, güey. Está un disparo de la vieja, güey. Pues sí, güey, pero yo nomás traigo una pinche Mozambique, güey. Es otro equipo, güey. Pero usted es lo que traía de ese, güey. No sé, güey. No sé qué traía, güey. Ahí lo maté. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene atrás de ti. Re cubro. Muerto. Re cargándote. Bueno. Deja, güey, por el Charlie, güey, porque está hasta allá, güey. Tres, güey. Piche mono, güey. Le quitó el chaleco. Uy. Aguante. A la derecha, yo. Ahí viene el otro. No tiene chaleco. No tiene chaleco. No, chalo, gano. ¿Dónde estás, güey? Está hasta allá del otro lado el Charlie, güey. Acá de 37 segundos. A la derecha.